Y ahora, los confidenciales. El gobierno venezolano hace seguimiento a los centros o laboratorios de guerra sucia en los que se prepara información en contra de instituciones y personalidades nacionales, así como sobre los canales a través de los cuales esa información es distribuida en el exterior. En particular en los Estados Unidos, países de la Unión Europea, caso específico de España, y algunas naciones de la región como Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia. La reparación que se hizo en las vías de acceso al aeropuerto de Maiketía fue de tan mala calidad que ya los huecos reaparecieron otra vez. Pero el problema del primer aeropuerto del país no solo es cese. Hay una situación extremadamente grave en materia de inseguridad. En los estacionamientos, los usuarios son atracados y operan unos personajes que se dicen guardias, que matraquean descaradamente. Al mismo tiempo, falla la luz a cada momento en sus instalaciones y no hay agua en los baños, lo cual ofrece un estado deprimente de las instalaciones sanitarias. A propósito del gobernador de Miranda, Capriles Radosky, integrantes de la mesa de Unidad Democrática MUT, comentan sobre el búnker desde el cual opera, montado a todo trapo, en el que hay los equipos más sofisticados de comunicación y una sala situacional desde la cual se hace seguimiento a la política nacional y a las conexiones con el exterior. También se señala la presencia en las instalaciones de personal norteamericano y mexicano. El enfrentamiento Uribe-Santos en Colombia sube de tono todos los días. Aparte de las manifestaciones que se observan en los medios de comunicación tradicionales, prensa escrita, radio y televisión, en la red social, expande cada día. Los ataques del uribismo contra Santos son ferozas a través de Twitter, con arabios como este, comillas, si Judas fuera colombiano, Santos sería Judas, que el expresidente desmitió sin mucha fuerza, alegando que había sido hackeado. A su vez, desde el santismo disparan desde la cintura contra el expresidente con señalamientos sobre sus vinculaciones con el paramilitarismo, el narcotráfico y los supuestos negociados de sus hijos. En círculos próximos al expresidente Uribe, en particular personeros de los servicios de inteligencia y militares retirados, se presionó al gobierno de Juan Manuel Santos para impedir la extradición a Venezuela de Oalip Maclet. Los argumentos que se manejaban es de que el narcotraficante no estaría seguro en las cárceles venezolanas, y que además no diría todo cuanto sabe. El uribismo que conserva poder ha querido convertir el caso Maclet en prueba de fuego para Santos. En el fondo, cuando adopta esa actitud, es con la finalidad de disparar más contra Chávez que contra el actual presidente colombiano. Se plantea con determinados organismos públicos una situación inexplicable. En un sector tan sensible como el financiero, instituciones públicas que deberían cuidar sus actuaciones parece que están más interesadas en generar problemas para el gobierno y el país. Las consecuencias de las decisiones que se adoptan en esos organismos tienen características desestabilizadoras, prácticamente subversivas, indudables nexos con la corrupción. Hay, por ejemplo, intentos de chantaje, distorsión, presiones sobre auditores para que cambien sus galantes de las instituciones financieras y realizar auditorías con determinada orientación. Antes de que se produzca una crisis de proporciones impredecibles, sería conveniente que al más alto nivel de las autoridades competentes en la materia de finanzas, se ordenara investigar lo que está sucediendo. Hay versiones de que algunos grupos religiosos vinculados a iglesias que funcionan en los Estados Unidos con fuertes vinculaciones con organismos de inteligencia y seguridad de esa nación estarían operando en Venezuela y logrando infiltrarse en instituciones estrechamente vinculadas al sistema económico y financiero del país. A esa actividad se atribuyen algunas situaciones críticas que se han suscitado en el sector en el pasado reciente y también en la actualidad. Osvaldo Álvarez Paz, quien va a competir en las elecciones primarias de la oposición el 12 de febrero próximo, designó jefe de su campaña en el Estado en Soategui al exministro del Interior y ex canciller del gobierno del presidente Chávez, Luis Alfonso Dávila. En el material de Wikileaks sobre Guantánamo difundido últimamente por el diario El País de Madrid que revela cómo fueron confinados en esa cárcel ancianos y niños, personas dementes, cómo eran torturados los prisioneros, el crecido número de reclusos inocentes, la violación del debido proceso, destaca el comportamiento de los médicos del penal, su complicidad con los torturadores. Pero quizá lo más grave de Guantánamo es que el concepto y prácticas de ese penal tienen características institucionales, ya que su cierre, planteado como objetivo del gobierno de Obama, no se ha cumplido. Además, cuando se conoce la dramática información de lo que allí ocurre, la reacción del gobierno consiste en lamentar la publicación de Wikileaks en vez de condenar los hechos. Confidencial al cierre. En información suministrada por personal de la encuestadora Datos, se conoció el resultado del sondeo de opinión pública efectuado durante el primer trimestre de 2011, con base en 2.100 encuestados en todo el país. Joseph Sade, presidente de la empresa, le hizo llegar de manera confidencial el referido resultado a varios dirigentes políticos. Estos son algunos datos. Número uno. En el informe se señala que el nivel de popularidad de los siguientes dirigentes opositores ha bajado. Pablo Pérez, Leopoldo López, Cecilia García Arocha, Henry Falcón, Julio Borges, César Pérez Vivas y Antonio Ledesma. Número dos. En contraste, el nivel de los siguientes dirigentes opositores se ha elevado. Enrique Capriles Radosky, María Corina Machado y Ramón Guillermo Avededo. Número tres. En cuanto a nivel de aceptación en la opinión pública, se señala que ha aumentado la popularidad termómetro de liderazgo de los siguientes personeros del gobierno. Hugo Chávez, Elías Agua, Nicolás Maduro, Aristóbulo Isturi, Diosdado Cabello. Número cuatro. En lo referente al ítem denominado nivel de agrado, el sondeo refleja la siguiente situación. Hugo Chávez, 47%, Capriles Radosky, 39%, Pablo Pérez, 36%. Número cinco. Ítem relativo al orden de importancia de los atributos del próximo presidente de la República. Que tenga experiencia política, 62,7%, que cuide a los pobres, 45,7%, que sea hombre, 34,6%, que sea joven, 31,6%. Número seis. En otro orden de evaluación, las particularidades del presidente ideal para el 2013. Y el resultado es el siguiente. Hugo Chávez, 33,4%. Los demás dirigentes de la oposición en conjunto, 24,5%. Número siete. Aparte de otros datos de la encuesta, cabe destacar el ítem sobre el nivel de agrado. Hugo Chávez, 97 puntos. Capriles Radosky, 80 puntos. María Corina Machado y Leopoldo López, empatados en tercer lugar, con 76 puntos cada uno. Pablo Pérez, 69 puntos. Julio Borges, 68 puntos. Antonio Leesma, 67 puntos.